4, 3, 2, 1, 0 De esta manera la India lanzó este lunes al espacio una sonda destinada a posarse el 6 de septiembre en la luna en el segundo intento por convertirse en el cuarto país en el mundo en posar un aparato en el satélite natural de la Tierra.